Hola, ¿cómo están? En este mini tutorial les voy a mostrar cómo hacer este bonito cojín en forma de galleta. Es muy fácil hacerlo, no es nada complicado y queda súper, súper lindo. Así que les voy a decir qué materiales necesitamos y el procedimiento para poder realizarlo. Bueno, para hacer mi cojín de galleta voy a utilizar tela polar. Esta tela es muy suavecita, es un poco elástica. Y voy a necesitar color café claro para la galleta. El café oscuro que van a ser los círculos que simulan las chispas de chocolate. Un pedacito de negro para hacer los ojitos y la boca. Y rosa para hacer las chapitas. Si ustedes quieren pueden hacerlo también en fieltro. En fieltro también puede funcionarles para hacer el cojín. Hilos y aguja para coserlo. Voy a utilizar esta tapa de garrafón de agua para hacer las chispas de chocolate. Y voy a utilizar una circunferencia más pequeña para hacer los ojitos. Voy a rellenarlo con esta guata que venden en la tienda de telas que es para rellenar las almohadas. Lo primero que voy a hacer es cortar la galleta. Me voy a ayudar con un plato así extendido para hacer la circunferencia. Ustedes pueden ayudarse según el tamaño del que quieren hacer su cojín. En este caso, este plato de circunferencia mide aproximadamente 28 centímetros. Si lo quieren más grande, ustedes pueden utilizar alguna tapa de alguna olla o algún recipiente más grande. En este caso, voy a utilizar este, pero yo lo quiero un poquito más grande que los 28 centímetros que mide mi plato. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. También por si ustedes no consiguen, en este caso yo no tengo otra tapa más grande o una circunferencia más grande con la cual ayudarme. Voy a acomodar aquí mi plato y voy a marcar mi círculo con unos 3 centímetros más. Me voy a ir guiando de esta manera. Para que mi cojín quede un poco más grande. Y entonces ya de esta manera voy a cortar la tela. Necesito dos círculos. La tela la tengo así doblada a la mitad. Necesito dos círculos de este tamaño. Ya tengo aquí mis dos piezas del círculo que va a formar la galleta. Y lo siguiente que voy a hacer es cortar los ojitos aquí con este pedacito de tela negra. Voy a marcar aquí los ojitos. Son unos ojitos pequeños, así que, por ejemplo, este vasito mide 4.5 de diámetro para que ustedes lo tengan como referencia de más o menos como deben de cortar sus ojitos. Tienen que quedar un poquito más pequeños que las chispas de chocolate para que se puedan diferenciar. Aunque son de diferente color, pero bueno, los circulitos que van a hacer las chispas de chocolate son en café oscuro. Entonces, para que se puedan también diferenciar del tamaño. Nos tienen que quedar así, más o menos, los ojitos. Lo siguiente va a ser cortar las chapitas en color rosa. Esas las voy a cortar un poco más grandes que los ojitos. Las voy a cortar con la tapa esta de garrafón que mide aproximadamente 5.5 de diámetro. Voy a cortar dos, aquí voy a marcarlas. Para que me queden así de esta manera. Ya que lo tengo aquí, lo que voy a hacer es que voy a coser estas piezas primero, antes de armar todo mi cojín y también de ponerle las chispas. Voy a coser así, voy a cuadrar más o menos la carita, no tan en medio, que quede aquí un poquito abajito. Así de esta manera. Voy aquí a prenderlos con alfiler, solamente en una parte de la tela, en la parte de adelante, la que va a quedar adelante. Y como les dije, lo pueden coser a mano o lo pueden coser a máquina. Aquí yo voy a ir cosiendo, voy a entrar aquí por abajo de la tela para dejar ahí el nudito escondido. Y aquí voy a ir cosiendo por la mera mera orillita de la tela, con unas puntaditas pequeñas. Aquí como está en negro, pues igual no se alcanza a ver muy bien la puntadita. Pero le voy a hacer esta puntada por toda la orilla del círculo, para dejarlo aquí fijo. Ahí ya cosí toda esta parte. Y así me voy a ir cosiendo todo alrededor de los ojitos y todo alrededor de las mejillas, para dejarlas ya fijas aquí a la parte de adelante de mi cojín. Bueno, ya cosí aquí los ojos y las mejillas o las chapitas. La boquita la voy a dejar a lo último porque la voy a pintar yo. Entonces ya que esté listo, ya le voy a pintar la boquita. Pero bueno, si ustedes la quieren hacer de tela, también se puede de tela. Lo siguiente que voy a hacer es que en la tela polar café, oscuro, voy a cortar los círculos para hacer las chispas de chocolate. Me voy a ayudar con la tapa de garrafón. Voy a cortar varias, voy a cortar unas 20. Igual las voy a marcar como marqué estas y como las corté. Ya tengo unas aquí cortadas y ya lo único que voy a hacer es irlas acomodando. Aquí las pueden distribuir ustedes como quieran y poner la cantidad que quieran. Para que me quede algo así, aquí voy a dibujar la boquita. Y también, si quieren, solamente pueden ponerle las chispas al frente o también cortar y poner en toda la parte de atrás. Aquí sí, como no lleva carita, pues pueden ponerlas en todo el círculo. Así que yo sí voy a poner en la parte de atrás, voy a cortar otras cuantas para poderlas acomodar. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice con los ojitos. Voy a pasar una costura por todo alrededor del círculo, una costura muy pequeñita para dejarlos todos cosidos. Y entonces, ya que tenga yo mis dos piezas terminadas con las chispas, ya lo voy a unir. Miren, ya terminé aquí de coser todas mis chispas de chocolate. Como les dije, también le puse a la parte de atrás. Y bueno, ya teniendo así las dos partes ya listas, lo que voy a hacer es que voy a poner derecho con derecho. Y ya que las tenga así unidas, aquí donde está la carita, en la parte de abajo, voy a dejar aproximadamente sin coser unos 5 o 6 centímetros. Aquí me va a servir este agujerito para voltear la pieza y también para rellenarla con la guata. Así que voy a coser dejando un centímetro de costura por todo alrededor del círculo y dejando aquí en la parte de abajo 5 centímetros o 6 sin coser. Ya tengo aquí unida toda mi pieza y ya por el agujerito voy a voltearla. Y ya que la tengo así ya volteada, entonces ya aquí por el agujerito este que le dejé, pues ya lo voy a ir rellenando con toda la guata. Aquí ustedes pueden dejarlo tan gordito como quieran. Ya rellené el cojín, ya está todo relleno y ya lo único que voy a hacer es que aquí donde dejé el agujerito, con mi aguja y mi hilo, voy a coserlo, voy a cerrarlo. Con unas puntaditas aquí pequeñas para que no se vea. Ya voy a dibujarle la boquita aquí, como les dije yo la voy a poner con esta pinturita. También pueden usarla de botecito y ponerlo con un pincel delgado. O también pueden cortarlo en la misma tela o en el fieltro. O pueden con un pedacito de listón súper delgadito formar aquí la media luna y coserlo. Para cortarlo en la tela o en el fieltro pueden ayudarse con lo que cortaron los círculos y dibujar así nada más la mitad del círculo para que se haga la boquita. Y ya después para hacerla gruesa aquí ya nada más redondean un poco y la hacen pues más o menos de medio centímetro o de un centímetro. La van marcando de esta manera para que quede algo así. Aquí ustedes la van corrigiendo o redondeando hasta que ya sientan que les quedó como ustedes quieren o lo más pareja posible. Entonces ya la cortan en la tela o en el fieltro. De todas estas maneras pueden hacer la boquita. Entonces voy a dibujarla yo aquí. La voy a dibujar aquí abajito de los ojos y la voy a hacer chiquita. Miren ya quedó aquí la boquita. Ya nada más tengo que dejar que seque la pintura. Pero pues ya con eso ya terminé aquí mi cojín. Es muy sencillo hacerlo así que espero que se animen. No olviden suscribirse al canal. Si me ven en YouTube síganme en Facebook, síganme en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.